Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. César Costa se ha reconocido por la UNICEF con el premio de la excelencia musical de la Academia Latina de la Grabación por sus aportaciones en el ámbito artístico musical. La premiación se va a llevar a cabo en el Teatro Hollywood del MGM. ¡Ay, qué padre! ¡Ay, qué bueno por don César Costa! Aparte tiene muchos años trabajando ya con la UNICEF. Sí, muchos. Qué bueno, querido César. Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos...